¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Obviamente para enfocarnos en lo que han sido los juegos de ida de las semifinales del fútbol mexicano y obviamente también para tratar de entender, adivinar y por supuesto mal pronosticar lo que se viene en el cierre de estas semifinales el fin de semana. Lo agradable es que fueron dos auténticos juegazos. Es decir, lo de la América contra Toluca sobrevivió por supuesto con tanta tensión, con tanta intensidad del partido. Y bueno, el juegazo que dio Pachuca humillando al ex rey Midas que tanto defiende a alguien por aquí, al rey Miedos que tanto defiende a alguien por aquí. Un equipo que realmente con el potencial que tiene es increíble que se permita que le pongan freno de mano. Pero bueno, estaremos hablando obviamente de todo eso y estaremos también por ahí. No podemos dejar fuera el tema de Chivas porque pues el Guadalajara, como quiera que sea, los chillermanos, no termina por taladrarles todavía entre saber si fue una decisión adecuada o no la de Fernando Hierro y todo lo que se viene. Todavía cuando estamos grabando este podcast son las cinco, las cinco inhumanas de la mañana, tiempo de Los Ángeles, pero hoy juegan los Guerreros de la Plata. Entonces, bueno, hay que ser solidarios. Pero en este momento todavía no han anunciado al que debe ser el entrenador del equipo de Chivas. Hay muchos nombres. Alguien ahí, de manera yo creo que sucia, ausena, perversa, filtró el nombre de Santiago Solari y hasta refuerzos que llegarían con él. Los chillermanos les dio un ataque de ansiedad. ¿Cómo va a llegar Solari después de lo que pasó en América y sobre todo después de estar en América? Pero bueno, Elizabeth Patiño, ¿por dónde quieres empezar? A ver, para mí lo de Toluca América lo sintetizaba en el blog. El mejor Toluca de todo el torneo y el peor América de todo el torneo desde que salió de aquella racha en la que pierde con Xolos y con León. Gracias, Rafa. Primero, buen día. ¿Por qué hiciste el esfuerzo de pararte? No, hasta las cinco, ¿no? Tiene que ser un poco antes de las cinco. Por lo menos quince minutos para que te diera tiempo de quitarte la pilla. Despertar a las tres. Los de viernes se pueden dormir. Para que te prepararas un café, seguramente. Qué lástima, porque les preguntaba antes de grabar el podcast. Yo podría, sin problema, pararme esta hora, regresar y dormirme. Hoy no, va a ser una jornada larga, porque hay trabajo muchas horas después. Pero sí, a ver, tenía que darse esta combinación de factores. Que Toluca diera un muy buen partido, Rafa, y que América no diera el mejor de los partidos. Yo tampoco creo que América haya sido malo. Inclusive, cuando cae el gol de Toluca, me parece que América estaba dominando a Toluca. ¿Tenía el control? Sí, o sea, yo creo que hasta los mismos jugadores pensaron, ahorita va a caer el gol, estamos más cómodos, tenemos buena posesión de pelota, Toluca está demasiado tirado atrás. Pero después, cada uno con tareas muy específicas, en el caso, por ejemplo, de Marcel Ruiz, que estuvo encargado, ¿no? Ahí de tratar de anticipar, de quitar el balón en medio campo, me parece que termina dando un buen partido. Después lo de Wolpi, bueno, no es de ahorita, toda la temporada estuvo espectacular. Y los hombres de arriba, Rafa, que se dieron cuenta, creo que a partir del gol de, ah, mira, sí podemos competirle a la América. Y cuando cae el gol de Toluca es cuando realmente empiezan a presionar, recuperan mejor la pelota, hacen daño a la contra. Sí, por eso te digo, ahí se dieron cuenta que podían competir, porque yo vi a Toluca tirado atrás, esperando a que pasara, no a lo mejor lo que pasó contra Puebla, pero que comenzaran a caer los goles y caes en una, en un desorden y en una desesperación terrible. No le pasa hasta a Toluca. Yo sí, yo sí, Rafa. Nunca, nunca había visto así al Toluca, yo sí lo vi desesperado y vi que le estaban dando toque. Ya después cae el gol y obviamente Toluca comienza a tener posesión de pelota y se ve mucho más cómoda en la cancha de lo que se comenzó a ver América. Comienzan a fallar pases. Sí, los dos, los dos son errores individuales, Rafa, tanto el de Memo Ochoa como también el de Lara. Pero bueno, Lara tiene la capacidad, me da risa porque no recuerdo qué, qué periodista pone ya que bajen de su nubia Lara y es pésimo y que no juegue el partido de vuelta. ¡Nombres! ¡Nombres! Te digo algo, ni siquiera, ni siquiera recuerdo el apellido, pero lo sigo, ¿no? Entonces quiere decir que constantemente estoy ahí al pendiente de su información. No, pero tengo por qué bloquearlo porque también es de eso menos equivocarse, Rafa, y hay que él tiene que darse cuenta como como se equivocó Lara, que es muy joven además, tiene muchas cosas por aprender, pero que tengas esa personalidad para no caerte, para no caerte durante el partido, no me refiero por el gol, sino que después de ese error sigue concentrado, no comenzó a venir esa cascada de errores que le pasa a muchos futbolistas jóvenes y que tienen que terminar por salir, le da la confianza a Ortiz y creo que Lara lo respalda, ¿no? Y ya después, con las modificaciones, es mucho mejor plantel América y se nota que entra muy bien Rodríguez y lo mismo Roger Martínez, que puede que no sea de nuestros jugadores consentidos, pero es un jugador que te acarrea muy bien el balón y que en algún momento le van a cometer una falta, etcétera. Pero hay jugadores de los que se espera más, Rafa, que no se esconda Bencita Rodríguez, que no se esconda Diego Valdés, perdón. A ver, a ver, ya te fuiste al minuto cien, espérate, espérate, a ver, vamos porque hay hay fragmentos del partido, lo de Guillermo Ochoa es horroroso, lo de Guillermo Ochoa yo lo comparo con la valentía de Bambi a la hora que tenía que ir por la pelota. Yo no entiendo que un portero de su experiencia y que, vamos, no es corpulento, pero tiene evidentemente atlético, tienes que ir al choque. O sea, era una jugada en la cual el balón era tuyo, no tenías a qué tenerle miedo y la verdad a mí Ochoa sí me decepcionó, sobre todo porque imagínate si Lewandowski y Lautaro Martínez vieron esa jugada. No, de haber dicho, aquí tenemos papa, porque además Ernesto Araujo, perdón, Néstor Araujo estaba como, ¿qué será? Un metro de la jugada y se queda pasmado. El Néstor Araujo que tanto defiendes, el Néstor Araujo que vengo yo señalando que tiene unos errores de desconcentración brutales, brutales, pero yo creo que ese es un punto de preocupación para el América, que seguramente no van a repetir en la vuelta, pero el Tata Martino, no sé si viste el video en el que se quedan echando un coyotito Taylor y Martino y Taylor también, todavía no comenzaba el partido y ya estaba bostezando, pero de verdad como si se fuera a tragar al universo, ¿eh? Sí, que despierten a Taylor, ¿no? Y al mismo Tata. Rafa, yo creo que en estos partidos de semifinales y sobre todo en el tema defensa, ¿no? Comenzando por Memo va a estar ahí Néstor, va a estar Héctor Moreno, va a estar Gallardo y debe estar muy preocupado Gerardo Martino después de lo que vio. No es decir que Memo Choa es un mal arquero, es un gran atajador, pero su grave problema siempre ha sido salir, no sale con convicción, duda y el arquero no puede dudar, tienes que salir. Hubo miedo, Eli, hubo miedo. Sí, tienes que salir y va a sonar a lo mejor muy, muy de barrio, ¿no? Pero rifarte el físico, a ver, lleva los puños al frente como después tuvo una jugada golpe y van y le pegan en la en la oreja. Tienes que salir con mayor convicción o quedarte, Rafa. Si vas a salir con miedo, mejor quédate, ¿no? Y acomoda mejor a tu a tu defensa, bueno, a la gente que esté marcando para que no tengas que salir. Si es que conocemos que no es uno de los fuertes de Memo Choa, si es un error. Imagínate con el Schwarzenegger Lewandowski. Imagínate con el Rambo Lewandowski. No, y no has visto a Cielinski, Rafa. Hoy no solamente es Lewandowski que está teniendo una gran temporada, ¿no? Entonces, bueno, no son uno, son dos. El que le va a mandar los centros y el que va a rematar son más, pero ahorita en este momento son los que están destacando de mejor manera, ¿no? Entonces, pues sí, tendrá que corregirlo Memo Choa, ya con 37, 38 años, no lo va a cambiar. Es un problema que ha acarreado siempre, que ha hecho grandes papeles en los mundiales, porque es un gran atajador, que se va a enfrentar a selecciones que van a valerse mucho de la pelota detenida para hacer daño, seguramente sí, y que ahí va a sufrir Memo Choa, ¿no? Los pelotazos siempre a la espalda de los laterales. Si él en algún momento tiene que salir, le va a hacer daño, los centros le van a hacer daño, y los tiros de esquina, bueno, ya ni te cuento, ¿no? Que fue lo que termina pasando en este partido de Toluca. Hay tiempo, dice la producción que se está cuidando para llegar a la Copa del Mundo. No creo, no creo porque no es la primera vez que vemos que Choa no sale con esa convicción, pero a lo mejor y sí lo llegas a pensar, ¿no? No voy a correr el riesgo de que me vayan a lesionar y ya estamos muy cerca de que se juegue el mundial. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es más importante para Guillermo Choa? Hoy. Para que les calgue el 20 a ti y a la producción, ¿qué es más importante para Guillermo Choa? ¿Pasar un cuarto partido de la Copa del Mundo? ¿Qué es lo más a lo que puede aspirar? ¿O ser campeón con América? A ver, Eli, por favor, explica y me explícale a la producción. Para mí, si yo fuera jugador, obviamente pasara un partido de la Copa del Mundo. ¿En serio? Para hacer el ridículo ante Francia. A ver, a ver, a ver, Rafa, pero llegas al partido que es a lo que aspiran hoy. Pero, para ser honestos y seguramente si haces una charla con tu conciencia, sabes que hoy, para empezar, no depende solamente de Memo Choa una y que la actualidad de la selección mexicana no es buena. Entonces, ¿qué es más probable? Que seas campeón con el América. Entonces, primero seas campeón con el América y ya después ves que puede llegar a pasar en la Copa del Mundo, ¿no? Pero, Rafa, a mí me parecería injusto crucificar a Memo Choa porque la América termina perdiendo el partido, ¿no? Ayudó muchísimo en el torneo y así como se le fue esta, salvó muchas más y fue uno de los motivos por el que América llegara en tan buen momento a la liga y entonces deja de enseñarte con mi Memo Choa de toda la vida. Sí, se equivocó como se equivoca Lara, se equivoca el que está y el que juega. La importancia es que aquí tengas la capacidad para levantarte de cuando tienes un partido no tan brillante o errores muy puntuales de manera individual y creo que América tiene la capacidad para hacerlo o ya te bajaste de la Tano Tesla y crees que América no va a poder revertir el resultado. Perdón, perdón, la Tano Tesla llega hasta la meta aún cuando tenga que enfrentarse al Pachuca y para ti no hay lugar, para ti ni siquiera en el portamaletas, para ti no hay lugar en la Tano Tesla. Pero, ¿cómo le decía David Feiterson? La diosa de las Barbies, así le decía a Guillermo Choa, ya no se atreve creo a decirle así, pero no lo estoy, a ver, no lo estoy estigmatizando, pero sí te preguntas a esa edad, con tanta experiencia, con tantas copas del mundo a las que ha ido, aunque no en todas ha jugado, ¿cómo es posible que se acobarde? No te puedes acobardar, y menos en una semifinal. Pero vamos al siguiente paso, a ver, Fidalgo muy errático, Diego Valdés muy errático, Richard Sánchez con esa tarjeta tan tempranera, prácticamente quedó condicionado todo el primer tiempo, y el error de Lara, que sí, estoy de acuerdo contigo en todo. Este chamaco es un sinvergüenza que tarde o temprano se va a manifestar. Veo una versión mejorada de Edson Álvarez, ¿recuerdas a Edson Álvarez? Tiene una pésima Copa del Mundo en Rusia, y a pesar de eso se ha convertido en un jugador importante con el Ajax. Entonces, no, lo de Emilio yo no le veo ningún problema. El tipo se va a consolidar de cualquier manera. Ahora, en el fondo, sí sufrieron porque en la medida en la que Fidalgo recupera menos, Richard Sánchez recupera menos, y eventualmente tienes que cargar con esa situación de que Diego Valdés no retenía ya la pelota y Sendejas termina abandonado y haciendo solo trabajos de sacrificio. Bueno, y Jonathan Rodríguez, había que llamar a 9-11, había que llamar a todos los hospitales y las cruces a preguntar si estaba por ahí Jonathan Rodríguez, porque es uno de los peores partidos o el peor que yo le recuerde desde que llegó a México, cobrando más que todos en el América y jugando menos, hablo de cancha, jugando menos calidad que todos. ¿Te acuerdas? Justo cuando estaba viendo este partido, Rafa, y te da, pues sí da coraje, me imagino, como el entrenador, porque me queda claro que, escuchaba en la transmisión, es que ya vengan los cambios, y me imagino que tan Ortiz, a ver, son los jugadores a los que les tienes confianza, no porque te cobren mucho, porque sabes que en una jugada te pueden llegar a resolver, y los aguantas, y los aguantas, y los aguantas, y no la terminan por responder. ¿Te acuerdas del partido donde le dan la vuelta a Cruz Azul, verdad? Ahí estaba Cabecita Rodríguez y ahí estaba Romo, en ese partido, precisamente, con una actitud patética, muy parecida a la de Cabecita Rodríguez a lo que vimos en este partido contra América, donde las cosas no comienzan a salir, se bloquea, y prácticamente no vuelve a aparecer en todo el partido. Del tema de Valdés, Rafa, ya lo hemos platicado en este podcast, no es la primera vez, cuando son momentos importantes, lo pierdes, no existe, no te genera algo distinto, lo que sabe hacer, porque además, no le estás pidiendo algo que no sepa hacer, es un jugador diferente. Para mí, en ofensiva, de lo mejorcito, fue evidentemente Sendejas y Henry, ¿no? Y ya después, con los revulsivos, mucho mejor Roger y Brian Rodríguez de lo que fue Cabecita y Diego Valdés. Entonces, tiene esta muy buena ventaja América, no te está funcionando lo que tienes en la cancha, tienes alternativas que te van a resolver en el terreno de juego cuando entren de cambio. Por eso, creo que América va a seguir teniendo esta posibilidad. Ahora, Toluca ya vio cómo hacerle daño, Rafa. Yo sé que es muy difícil que dejes fuera la América en el Azteca, con el plantel que tiene, pero es un equipo que bien lo dice, si un Fidalgo no anda tan fino, el dejar el trabajo exclusivamente a los defensas, pues esa defensa, pues es normal que tambalee, porque Memocha no sale, porque Lara todavía tiene poca experiencia, porque te da cinco buenas seis milagrosas. ¡Cáceres el gol patético! ¡Qué bueno que da luna en el gol! Porque si no le terminan anulando ese gol, lo de Cáceres será de terror. Y también le pasa en las liguillas, Rafa, también. O sea, me refiero, hay ciertos jugadores que empiezan a repetir los errores. Por eso no mataría a Lara. Ahora, sí me preocuparía por Cáceres, sí me preocuparía por Araujo, por Memochoa, que es gente de experiencia, a pesar de que Cáceres es joven, no es su primer liguilla, y que comiencen a caer en esos errores. Creo que es el partido en el que hemos visto la versión más perniciosa de Fuentes. A ver, por eso voy a la siguiente pregunta. ¿Crees que Toluca pueda ser mejor versión que la que vimos? ¿Crees que Leo Fernández, que no había dado un partido así desde que llegó a México? ¿Crees que Zambezo tenga...? Bueno, Zambezo sí, me parece que sería injusto cuestionarlo, y también al Cocolizo. Meneses, me parece que también te va a dar otro partidazo. Pero para que Toluca elimine a la América en el Azteca, tiene que mejorar esta mejor versión que le hemos visto del torneo. La pregunta es esa. ¿Podrá ser Toluca mejor que sí mismo después de lo que mostró ante la América? Ahí es donde tengo mis dudas. Seguramente va a jugar Navarro. Navarro, este partido de vuelta, lo juega porque lo juega. Es urgente tenerlo ahí, aunque tengas que sacrificar tal vez a Leo Fernández. Pero yo lo veo muy complicado que Toluca sea capaz de rebasarse a sí mismo en esta versión que vimos. Y América, me queda claro que no vamos a volver a ver una jornada tan oscura como la de Fidalgo, como la de Valdés, como la del cabecita que me imagino que va a la banca para que entre Brian Rodríguez. Y lo de Henry Martín, bueno, pues no sé si el Tata y Tellier seguían dormidos cuando hace la jugada, que también era revisable en el bar, pero cuando hace la jugada te demuestra que en este momento es el mejor hombre de ataque que tiene México. Y sobre todo, hablamos más adelante de la vergüenza de Funes Morian, de Pachuca. Es lo que tengo que decir. Ahí está el himno. Y Funes Mori le robó. Síguele teniendo fe a tu mellicito. No, que lamentable. ¿Puede Toluca mejorar lo que vimos? En el tema de la América, yo creo que la recepción que hace del balón y la capacidad para atarte, obviamente no llevas marca, para que tú tengas tiempo de levantar la cara, de mandar el pase, tiene que haber una displicencia en la marca, pero lo hace muy bien Henry, ¿no? Entonces, yo creo que Gerardo Martínez, si es que no se quedó dormido, porque ya había pasado mucho tiempo, si sí lo vio y lo mismo lo vio Taylor, seguramente debe pensar, a ver, no podemos estar todos tontos y no darnos cuenta de lo que es dar cuenta que es Don Martino, que es Don Martino, tiene que ver que Henry hoy es el mejor centro delantero para la selección mexicana, inclusive por encima de Santiago Jiménez, que aunque esté en Europa. Pero contéstame. Es el que no tiene hoy el rodaje que ha tenido Henry. ¿No nunca se rebasa a sí mismo, sí o no? Yo creo que va a ser muy parecida la apuesta a lo que hicieron con Santos, Rafa. ¿Cuál fue? En el partido de vuelta, te salgo, te espero, porque vas a salir con todo a tratar de buscar el resultado, te espero, te aguanto, te aguanto, marco lo mejor posible y después hago modificaciones e intentaré hacer mi gol. ¿Mejor versión? No. Yo creo que puede ser una versión similar. Para mí, esta versión de Toluca es su techo, ¿eh? Es su techo. No le hemos visto mejor versión de lo que le vimos. Entonces, no veo una mejor versión. Creo que va a ser una apuesta de te espero y veo si te agarro en una, te contragolpeo y por ahí te hago un gol, como le pasó precisamente contra Santos, donde no fue mejor Toluca y termina ganando el partido, sobre todo en el segundo tiempo con los ajustes que hace Nacho, que es una de las situaciones que comentas. Sacrifica a Leo, comienza con Navarro, después ingresa a Leo Fernández, ¿no? Que es más o menos ese hombre que cambia a Nacho Ambriz cuando quiere ser un poco más recuperador de balón con Fernando Navarro o más ofensivo con Leo Fernández. Yo sí creo que puede ser una versión similar. Mejor versión, Rafa, te diría no, porque no la hemos visto de Toluca. Esta es la mejor versión de Toluca. Entonces, yo creo que tiene que ser una versión muy similar y sí, lo que no espero es que América salga en un partido tan regular a malo, ¿no? Eso no creo que se repite. También entendamos que en esta propuesta que se viene por delante, que seguramente también Ortiz tendrá sus ajustes, pero si tenemos que hablar de lo que fue un ajedrez, me parece que Ambriz se la ganó al tan Ortiz, ¿eh? Se la ganó al tan Ortiz. Si tomas como referencia el tiempo de trabajo de cada uno, si tomas como referencia la calidad de los elementos que tienes, la calidad de la banca que tienes, ahí me parece que al menos en el primer tiempo, pasado los 10, 15 minutos, 10 minutos, me parece que Ambriz durante los siguientes 60, 65 minutos tomó un control del partido y lo hizo muy bien. Es decir, no estoy hablando de quién tenía la pelota, sino de quién tenía el control del partido. Tú lo sabes, tener la pelota no significa tener el control del partido. Al contrario, hay quienes deciden controlar el partido sin controlar la pelota y eso lo hizo muy bien Ambriz cuando lo necesitó. En el de vuelta, vamos a ver si Tan Ortiz entendió y experimentó la cruda lección que le vino a dar Nacho Ambriz en esos momentos del juego. Yo por eso, a ver, ahí te voy. 4-1 gana el América el de vuelta. 4-1. No estás contando global, solo crees que ese partido lo va a ganar 4-1. No, claro, claro, el de vuelta es solamente 4-1, sí, no se puede global. No, yo creo, Rafa, que va a pasar América, pero van a quedar 5-4. 5-4. 5-4 global. 5-4 global. O sea, al final, esa va a ser la cantidad de golas que van a ser totales. Tenemos un 3-1, ¿cierto? Entonces, tiene que hacer 3 más el América y 1 más el Toluca. 4, Eli, 4. No, fuiste a la misma escuela, fuiste a la misma primaria que Fighters, o no sabes. No, América, ah, tiene razón, perdón, 4, aparte que llegue a 5. Tiene que hacer 5 más el América, uno más el Toluca, unos 2 golesitos más el Toluca, y ya así queda la cuenta. 3-2. A ver, un partido de vuelta de un marcador de 3-2 goles va a ser espectacular, ¿no? Si es que así se da, porque yo no de por nada he muerto el Toluca. 4-2, Eli. Se coma 4 goles y que solamente pueda ser uno, Rafa, no lo creo. Si se da el 5-4 global, tendría que ser un 4-2, Eli. Sí, por eso, tiene que hacer 2 goles más Toluca, y tiene que hacer 4 goles más, tiene que hacer 4 goles más el América, sería un gran partido, ¿o no? No, sería un juegazo. Y yo quiero pensar que más o menos de esa forma y de esa intensidad, porque a pesar de que hubo muchos goles en el Pachuca, me gustó más la intensidad del Toluca América, Rafa. No sé si sean por los equipos, pero me gustó más ese partido que el de Pachuca contra Rayados. Sí, a ver, yo creo que los dos fueron buenos partidos, los dos fueron bastante disfrutables. Es cierto que en el América hay eso, intensidad, y también, pero, a ver, ¿dónde hubo más errores? Ahí es donde encontramos una similitud en ambos, errores desde arbitrales hasta errores puntualmente de los defensas, son los que te van marcando, a final de cuentas, estos resultados. Pero bueno, ni modo, Dios quiera, y así se presente en los juegos de vuelta, con otros marcadores escandalosos, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, entonces, esto de América y Toluca, que queda claro que los dos coincidimos en eso, tú ya te quieres subir a la Tanotesla. No, no, yo no me quiero subir. No hay lugar para ti ni en la guantera. Yo no me quiero subir, mira que si el partido se hubiera cerrado en el Nemesio 10, seguramente hubiera cambiado mi pronóstico, yo hubiera dicho que ha avanzado Toluca, pero me parece que en el Azteca, América no va a volver a tener un partido tan regular como lo tuvo, me parece que en la ida. Ni de Mosca. Y Toluca va a intentar. Ni de Mosca te subes a la Tanotesla. Y Toluca va a intentar, pero la realidad es que América, cuando juega bien, es un equipo muy difícil de detener. A menos, Rafa, que se combinen algunas situaciones, ¿no? Que nuevamente el que primero haga el golfe en Toluca, que América caiga en desesperación. Si pasa ese tipo de cosas, podrían dejar fuera algún error arbitral que termine favoreciendo a Toluca, que no lo cae. Entonces, entonces, eso podría ayudar a Toluca, ¿no? Pero, pero hay alternativas, ¿eh, Rafa? Otro partidito de esos, de Fidalgo, otro partidito de esos de Cabecita Rodríguez, y puede hacerle daño a Toluca. ¿Cómo sabes que no va a pasar? Son jugadores que siempre se esconden en liguilla, ¿eh, Rafa? Porque es el América, y porque ya entendieron aquello del odiame más, entienden lo que es la camiseta. Se podrá esconder uno, un Jonathan, tal vez, se podrá tener altibajos, un Diego Valdés, tal vez, pero a Fidalgo, yo sé que no lo va a hacer. Richard Sánchez, sé que no, bueno, está expuesto a lo de las tarjetas, pero el arbitraje, Eli, el arbitraje en esta liguilla, no va a castigar a la América. El arbitraje en estos partidos, no va a castigar a la América. Si se equivoca, se va a equivocar. A ver, yo te pongo un ejemplo. Si la jugada del 3 a 0 hubiera sido en la portería contraria, ¿lo hubieran anulado, Eli? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Bueno, estás suponiendo, Rafa, es algo que no sabemos si pasó. ¿Estaba o no estaba fuera? ¿Estaba adelantado? Sí, sí estaba adelantado. Yo lo que te pregunto, cambia camisetas, te apuesto que no lo marcan. Pero te encanta, Rafael Ramos, estás suponiendo, es algo que no sabemos. Quiero esperar el partido de vuelta, que algo a ver, alguna acción que a la América lo vaya a perjudicar y lo ponga contra la lona. ¿Por qué no revisaron la jugada en el gol de Lara en la acción de Martín, donde aparentemente recibe condiciones de estar adelantado? ¿La revisaron? Nunca la revisaron. No, pero ni siquiera, ¿no? Digo, no sabemos si le dijeron del VAR. Estoy segura que no. No, hombre, ha dicho, vámonos, vámonos, cobra y vete. Claro, ahora ya vámonos al otro partido. Qué buen juego de fútbol, qué humillación. Yo ponía desalmada en Twitter, porque fue desalmada la humillación que le propinó Pachuca a Rayados. Pudieron haber sido muchos más goles. Lo de Pachuca sigue siendo maravilloso, fastuoso. Kevin Álvarez, ¿dónde juega? Porque yo ya no lo extraño, ¿eh? O sea, yo... Cálmate, Rafa. Yo ya no lo extraño. Lo hizo muy bien Castillo. Lo hizo muy bien Castillo. Muy bien el chamaco, lo habíamos platicado en el podcast pasado. El tipo llega y aparece. Y el promedio de edad de los jugadores de Pachuca. Estoy hablando no de los veteranazos, sino en general bastante buena. Luis Chávez otra vez demostrando que no solamente porque es titular en Pachuca, sino que debe ser titular en la selección. No, la verdad es que Pachuca le pasó por encima. También entendemos el Rey Miedos, tu ex Rey Midas, pues obviamente jamás... Bueno, cuando su mejor jugador era el intrascendente de Rodolfo Pizarro. Imagínate nada más. No, 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 Rafa. Creo que fíjate en este partido que es difícil de entender. A mí me pareció un partido raro, por eso creo que no me gustó tanto como el América Toluca, porque hubo muchos errores. Obviamente errores individuales, pero te cambia la perspectiva completamente que Funes Mori falle el penal. Porque yo no creo que Pachuca haya sido tan... Y los otros dos que fallan. Pachuca no fue tan superior a Rayados, como lo dice el resultado. Después el penal se termina desfundando. Inclusive al que le llamas Rey Miedos, que yo creo que hoy sí estás completamente equivocado, porque ¿a qué le apuesta? A meter gente en medio campo que mueve bien el balón, que es difícil de marcar, porque no los puso en una posición física, porque tuvo a Ponchito González con movilidad, al mismo Rodolfo Pizarro. Vaya, no fue una acción temerosa, y fue un partido de vuelta. Mete gol Pachuca, metía gol Rayados. Mete gol Pachuca, metía gol Rayados. En ese momento, cuando necesitas, y qué frustración para Bucetich, que Funes Mori, falló el penal, y antes del penal, sí, yo sé que estaba adelantado, pero igual falla una que la mandó a un ladito, y lo tenía de frente, ¿no? Entonces, qué terrible que un jugador en el que confías, que entra como revulsivo, si te mete el penal Funes Mori, Rafa, te cambia completamente la historia del partido, e inclusive me atrevo a pensar que Rayados, hasta puede haberse llevado un 4-3, porque hubiera tenido el momento del partido, y no sé si Pachuca se hubiera levantado, de que le empataran tan rápido el marcador, como lo hicieron durante todo el partido, ¿no? Entonces, no, no fue tan superior Pachuca, como se ve realmente en el marcador. Ya después, sí, se desordena totalmente, y con Javier López, usted cambia la dinámica, y es un jugador distinto, y el que también te pasas entre líneas, y cuando lo puso por fuera, creo que también comenzó a hacer daño, pero decir que fue infinitamente superior Pachuca, Rayados, yo no coincido contigo, no fue infinitamente superior Pachuca, ¿Por qué te duele? ¿Por qué te duele, Elizabeth? No, no me duele, pero no estoy de acuerdo contigo, yo creo que Rayados también intentó, y fue mucho más ofensivo, y con una mejor propuesta, de lo que habitualmente vemos de Rayados, Rafa, dijo, este partido defendiéndolo, no lo vamos a ganar, y creo que en esa, pero de desesperación, Eri, no de convicción, tuvo que arriesgar un poco más, pero que Pachuca, dices, fue infinitamente superior, o todo el tiempo tuvo contra el luna, Rayados, me parece que no, hasta que falla en el penal, ahí sí, ya, creo que Rayados, y además quedarte con un hombre menos, ¿No? La falta de concentración, y esa tontería, de lo que hace Erika Aguirre, dejar a tu equipo con un hombre menos, jugar la Pachuca con un hombre menos, es un video, de Morelia, Ah, no salió de Pachuca, entonces lo estoy confundiendo, él salió, él salió de Morelia, a lo mejor, a lo mejor, el tío Chucho le habló, ¿No? Y le dijo, no te olvides, pero no, entonces no tengo derecho a pensar mal, no, a ver, tú hablas de, de, de juego ofensivo de Rayados, a ver, una cosa es que reacciones por desesperación, por el miedo de tener que ir con algo a cuestas al partido de vuelta, y otra cosa es que lo hagas por convicción, Rayados reaccionó por desesperación, no por convicción ni por disfrute del juego ofensivo, que, que, que bueno que lo hizo, sí, porque además nos regalaron, para mí, fue un muy buen juego de fútbol, yo lo disfruté mucho, como también disfruté obviamente el de la América, pero, eh, yo sí creo, que, eh, el marcador, que a final de cuentas tiene en sus manos, este Pachuca, que creíamos que iba a sufrir tanto para defenderse, bueno, ante uno de los mejores ataques en posibilidades, por la nómina que tiene, y teniendo sobre todo a Berterame, eh, me parece que lo hizo bastante bien, eh, Pachuca, y me parece que la vuelta con la, con la verticalidad, la dinámica, el, eh, el vértigo que tienen los jugadores de Pachuca, y esa, eh, sensación de inteligencia natural para las jugadas de transición, me parece que, le puede vacunar en la desesperación de Rayados, un marcador muy, muy sabroso, eh. Lo pronosticas goleada, mira, yo sí creo que Rayados puede hacer tres goles, no creo que Pachuca se vaya en cero, no creo que Pachuca se vaya en cero, entonces, eh, se ve muy complicado, es una losa muy difícil ya para, para Rayados, que te repito Rafa, a mí la propuesta no me desagradó, tuvo siempre capacidad de reacción, inclusive cuando cierran el primer tiempo, los últimos quince minutos, tiene la pelota Rayados, y Pachuca como que estaba tirado atrás, no se tiró atrás, porque Almada se los haya pedido, eso se los garantizo, Rayados tuvo mejor posición de pelota, y Pachuca se retrocedió algunos metritos atrás, yo creo que no, porque veías la cara de Almada como desesperado, les decía, salgan, ¿por qué estamos tan atrás? Pero porque Rayados intentó, se va al medio tiempo con el empate, el dos dos, y creo que eso evidentemente, pues te fortalece, te fortalece mentalmente, para que vayas y busques, el segundo tiempo comienza mejor Rayados, fallas el penal, y chao, se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, qué lástima, que con una nómina tan alta, y con jugadores que cobran muy bien, no tengas la capacidad, para resolverte ese tipo de partidos, Rafa, lo de Funes Morí, es lamentable, y no es el primer penal que falla, y no es porque falles un penal, es por el momento importante, que era para tu equipo, puedes equivocarte en cualquier otro momento, pero no en un momento de liguilla, para él, a ver, quieres demostrarle al entrenador, de la selección mexicana, y no solo a él, él lo va a respaldar, la gente lo va a acribillar, después de que falló este penal, me queda bastante claro, que está demostrando, que él probablemente va a ir, pero no está para ser, el delantero titular de la selección. No, a ver, yo volví a subir el video, que le dedicaron hace años, aficionados de River Plate, con ese estribillo de, y Funes Mori la erró, porque hizo lo mismo, en un mismo partido, falla un mano a mano, y falla un penalty, con rellados, ¿cuántos penalties habrá fallado ya? ¿3? ¿4? No, no, es abominable, el momento de Funes Mori, y va saliendo de una lesión, y también ahí, la autoridad de Bucetich, si él no es el cobrador oficial, ¿por qué le permites, que en el afán de lucimiento, él tome la pelota? Entonces, son cosas que yo, de verdad, no entiendo, y te demuestra, que no hay temperamento, en la banca, no hay carácter, en la banca, ahora, él pide el balón, Rafa, él pide, él pide que le, que le den, que le den el cobro, yo entiendo, que en ese momento, quiere recuperar, un poco de confianza, y como entrenador, ¿qué dices? Bueno, si él tiene, de Bucetich, pero si él se tiene, la confianza, a ver, que lo cobre, es un jugador, de primer nivel, para el equipo de rayados, no te estoy diciendo, de primer nivel, para el mundo, de primer nivel, para rayados, es tu revulsivo, es quien entra, a resolverte el partido, y si él no tiene, la capacidad, de hacerte un penal, no sé, en quién puede confiar, Bucetich. Te recuerdo algo, dos, tiene dos años, sin ser un revulsivo, de rayados, dos años, Elizabeth Patiño, no me vengas con la historia. No, no es cierto, no es cierto, en el partido contra Cruz Azul, entró muy bien, estás completamente equivocado, en este partido, sí entra mal, entra mal, entra desconectado, desechufado, y no pudo marcar diferencia, también influye el rival, por supuesto, no te da la más facilidad, es Cruz Azul, de lo que te da Pachuca. Háblame de revulsivo, cuando sea un jugador, como quién, Fernando Navarro, Lachofis, es un jugador que en los momentos decisivos, entra y de verdad, te hace algo distinto, pero Funes Mori, tiene dos años, sin ser revulsivo, y dos años, sin ser el jugador, que le dé a rayados, lo que se espera de él, Eli, tiene dos años, ha tenido momentos, ha tenido buenos momentos Funes Mori, tiene tres meses sin jugar, ¿qué esperabas? Pero a ver, hace tres años, sí te creo, pero incluso recuerda, que cuando es campeón, rayado sobre la América, tuvo muy pobre desempeño, en aquella liguilla, si no mal recuerdo, termina fallando un penalti también, no, 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 decir que tres años no, porque es un buen jugador, con lo de Funes Mori, no, Rafa, Funes Mori es un jugador distinto, en la jugada, donde él pase hacia atrás, y se mete a la espalda de los centrales, sí estaba fuera de posición, pero lo hace un jugador de su calidad, no te lo puede hacer cualquiera, ya después en la definición, que no se puede meter, ni Bucetich, dije, no, Martín, no, 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 no falla ese penal, rayados, no se come cinco jamás, no se come cinco jamás, qué lástima, porque yo creo que ese resultado, sí ya es irreversible, Pachuca está en la final del fútbol mexicano, y espero no estarlo saliendo, ¿no? Con tanta barbaridad que has dicho, como Tatalover, casi, casi me voy del podcast, pero casi, casi me voy del podcast, la verdad, pero bueno, en fin, pronóstico, yo ya te dije, me parece que va a ser un 4-2 en la vuelta, a favor de Pachuca. Yo creo que Rayados, si hace sus tres golecitos, y ayúdame en las cuentas, por favor, entonces, si hace tres golecitos, llegaría a cinco, ¿cierto? Cinco, cinco, llegaría a cinco, y si Pachuca tiene cinco, yo creo que Pachuca le pepena a otros dos, entonces, ya con ese marcador, gracias por participar, Rayados, pero Pachuca va a estar en la final del fútbol mexicano, es muy difícil que Pachuca en un partido no te haga un gole, Rafa, es más, me encantaría revisar la estadística, creo que, creo que pasó contra Santos en el torneo, y nada más, en todos los partidos marcó, en este torneo, sí. Sí, es decir, en este torneo, vamos, fue más fácil para Pachuca sanarse la subcampeonitis, que para el Atlas sanarse la campeonitis, y eso es un mérito para mí maravilloso de Almada, fíjate que hay un detalle, y tú lo habías manifestado también, quién es el responsable del cambio de la Chofi, nos hablabas de Rubén Fernández, o de Rubén Fernández, perdón si lo dije mal, y ayer hay un gesto de todo el equipo, tras el resultado, tras la victoria, y tras el mismo gol de Nico Ibáñez, me parece que, cuando un cuerpo técnico tiene esa armonía con todo el plantel, a pesar de lo bilioso que es Almada, es difícil parar un equipo competitivo así, ¿eh? No, y sabes que Rafa, yo siempre, y al principio me dijiste que traicioné a Pachuca, creo que falleció su mamá, ¿no? Sí, 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 viste que todos tenían aquí el moñito negro en la playera del Pachuca, pero más allá de eso, cuando ves a jugadores tan jóvenes, aquí el problema no es que se equivoquen, porque todos, todos se van a equivocar, hasta los de experiencia, pero que Almada tenga en verdad esa capacidad de transmitirle la confianza al futbolista, porque no es un escenario fácil, ayer había mucha gente en el estadio, Castillo, si bien tiene algunos partidos, No se llenó, Eli, No se llenó, ¿por qué? Dejan, dejan libre toda la parte de la afición visitante, Rafa, pero todo lo demás sí estaba lleno, sí, por eso en la toma que ves, que es la parte de la cabecera del estadio, se veía vacía, pero esa parte la dejaron sin ningún aficionado, desde el partido contra Tigres, no vendieron entradas, ya no ha habido algunos problemas, recordarás en el partido contra Cruz Azul, entonces desde ahí dijeron, no entra nadie a la zona visitante, y se supone que así es como tendrían que ser todos, aunque no todos lo han llevado a cabo, pero que tenga esa capacidad de Castillo, que Chávez no sea chica, lo que hace Sánchez al final, cómo te arrastra el balón hasta esa zona, y que tenga los pulmones para seguir corriendo hasta los últimos minutos, vaya, los ha convencido, ¿no? Y sí, Isaís, se va a equivocar en una, pero te va a hacer tres maravillosas más, o sea, me refiero, la confianza que le ha dado Almada, creo que es de aplaudir, porque pocos entrenadores, no este día, muchos van con mexicanos porque no les queda de otra, yo creo que Almada realmente confía en el jugador mexicano, Rafa, por eso yo lo sigo pensando como candidato para la selección, pero realmente él confía, y se lo transmite al jugador, y no importa que te equivocas una, porque a la que sigue te va a salir, y esta confianza creo que es importante para que hoy Pachuca, más allá de lo que hablas del promedio de edad, los jugadores mexicanos le han respondido al 100% a Almada, partido tras partido, y le están respondiendo a la guía. Es más, mira, el 30 de octubre, le entregan la medalla de subcampeón a Almada, y dicen, órale, aquí están las llaves del centro de capacitación, tu pasaporte, tu boleto, y te me vas a Girona con la selección a entrenarla. Tata Martino, mañana sale tu vuelo en clase económica para Rosario. Ni siquiera lo mandas en primera clase, Taylor, que se vaya en autobús, dale un Greyhound para que llegue allá, es más, un ataúd desde Occidente para que se vaya para allá. Ah, bueno, entonces ya estás de acuerdo conmigo, ya no es Tan Ortiz el número uno, ya es Almada. Yo pondría, lo habíamos dicho, Tan Ortiz, Larcamón, que no hay por qué matarlo después de la crisis de Puebla, y por supuesto, Almada, y bueno, el Piojo, a pesar de que, imagínate, se llamó viejos a los de Tigres, ¿cómo llamaría la selección mexicana? Salmas viejos, Salmas viejos, ya no le di grafo, porque lo reventaron terriblemente en Monterrey, bueno, salió el mismo Culebro a decir que ese tipo de declaraciones no iban. Yo, a ver, a Miguel se le van las cabras constantemente, pero ese tipo de declaraciones, pues, es dispararte al pie, porque con esos viejos vas a seguir conviviendo el siguiente torneo, con la mayoría. Y yo creo que lo que hizo Culebro de inmediato fue hablar con los viejitos, y decirle, ¿cómo ven? ¿Están tan viejos ustedes? ¿O el que se los hizo viejo fue el entrenador? Porque Culebro, cuando tome la determinación al hacer el análisis del Piojo, tendrá que tomar en cuenta esas palabras, porque Nahuel no está conforme, Guiñac no está conforme, Carioca no está conforme, Pizarro no está conforme, Aquino no está conforme, porque les llamó viejo, por eso los viejitos. Entonces Culebro les dice, hey, ¿qué hacemos? No, bueno, pues, a lo mejor le dicen, dele chance, porque bueno, el Tuca no va a regresar, eso nos queda muy claro. Pero bueno, te iba a preguntar algo de la selección y ya se me borró el cassette, pero bueno. Pues si era algo de lo derrayado, Rafa, que nos preocupamos, nos preocupamos por Araujo, pues imagínate después de Gallardo. Viste a tu Héctor Moreno. Y Gallardo, en el gol, también es terrible la marca, ¿no? Y Moreno, bueno, yo creo que Moreno intenta, pero también ya está ahí, le da, ¿cuántos años tiene Moreno? Y no es tan grande, ¿no? Moreno que tiene como 33, 34 años. Es de la generación de los sub-17. Es de la generación de los sub-17, pero sí, ayer debe ser un, no debe haber dormido Gerardo Martino, un poquito preocupado el miércoles, pero mucho más preocupado el jueves, ¿no? Porque es, es toda tu zona defensiva, Rafa, y todos le equivocaron, todos. Imagínate, imagínate este escenario, te lo estoy planteando con línea de cinco, que al Tata no le gusta mucho. Bueno, ha recurrido a ella. A ver, por derecha, Jorge Sánchez, que, que el, eh, georgiano, del, ah, del, del Napoli, me lo hizo pedazos a Jorge Sánchez, las veces que se le pegó la gana. Sí, sí, pobrecito. Luego, vas, vas al centro, Héctor Moreno, bueno, viste el, el penalti que comete en el gol, eh, de Nico Ibáñez. Luego, Araujo, otra pesadilla. César Montes, agrégale otra pesadilla, y por izquierda Gallardo, no, 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 y en la portería Ochoa, que no te, no te logra recuperar valores, ni que van al pecho de él, no, ese, no, si, si tú le pasas estos videos a Lewandowski, Leutaro Martínez, dice, pues, ¿pa' qué entreno? ¿pa' qué entrenamos? Son los troncos estos güeyes. No, el tema de Gallardo sí me preocupó, Rafa, porque cómo le rematan ahí, o sea, se ve como un niño, parece a un jugador, ni los de básicas te comete, bueno, si los de básicas sí, pero no puedes cometer ese tipo de errores con el, con el rodaje que tienes, ¿no? y sí, ese va a ser la defensa titular de la selección mexicana, entonces, pues, se van a dar, no sé si Lewandowski, porque a Lewandowski también hay que surtirlo de balones, y quiero pensar que todos los demás se van a comportar mejor de cómo se va a comportar la defensa, pero pues Argentina, ya sabemos lo que va a pasar, Rafa? Ya sabemos, ya sabemos la goleada que se va a comer la selección mexicana, no voy a decir nos vamos a comer, porque no estoy ni en las buenas ni en las malas, desearía que pasara de fase de grupos, pero se ve realmente poco probable, pero los, los análisis que sacó Gerardo Martino, o el resultado de que, de ir a ver, de ir a ver los partidos, no sé si de pronto haya dicho, mira, sendejas a pesar de que América no se ve bien. Eli. Mira, Ponchito González, puede ser algo interesante, o habrá pensado, cómo no llevé a Rodolfo Pizarro. Puede ser, porque a Pizarro no lo va a llevar. No, Eli, la verdad es que, primero dudo que haya aguantado los partidos despiertos, porque si en el estadio, cómo te puedes aburrir cuando estás viendo una semifinal. No, un gran partido, no era un partido aburrido. Pero además había cinco seleccionables en la cancha, en ese momento, en el partido de América contra Toluca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos, Jaret Ortega tiene más presente hoy, que el que puede tener Héctor Moreno, más allá de que es un chavo, todavía a veces medio alocado, pero bueno, eso es lo que hay. Recordemos que este viernes, el Tata Martino tiene que entregar las listas definitivas. Recordemos que este viernes, y todavía a estas horas no lo conocemos, es la presentación oficial de hierro, y presenta también al entrenador de las chivas. ¿Qué estás pensando, Rafael Ramos? En que le van a dar fierro, el Pachuca, a tu rey miedos, eso. Ah, bueno, ya le dio, ya le dio. Pregunta, ¿en qué creías tú que yo estaba pensando? No, no sé, pues es que todavía es temprano, entonces puedes pensar en cualquier cosa. El proyecto de Guadalajara, que lo van, entonces lo presentan este viernes. Fíjate, yo pensé que se iban a esperar un poquito más para presentarlo. Honestamente, sí he estado más metida en lo que ha sido Liguilla, en lo que es chivas, pero las chivas, a tus chivas les gusta molestar en Liguilla, ¿no? Sí, tratas de llamar la atención, ser un poquito protagonista. Desde la época de Jorge Vergara. El tema de hierro, veo que está, tiene a su parte de gente que está muy de acuerdo, y a la otra que dice que como no conoce el fútbol mexicano, va a ser muy difícil que pueda adaptarse, y que traiga un buen entrenador, y que los jugadores no entiendan, y le hagan caso. Va a ser un proceso largo, un proceso que si lo respetan a largo plazo, va a funcionar. A corto plazo, van a tardar en llegar los resultados positivos para Guadalajara, pero hay que darle su beneficio de la duda. ¿Tú ya tienes quién es el entrenador o no? Pues se habla de Celades, ¿no? Sí se llama así, Alberto Celades. Sí, Celades. Bordolaya, ¿no? Fue auxiliar de Fernando Hierro durante, mucho tiempo, entonces, bueno, entiendo que se... Hugo Sánchez ya no, ¿verdad? ¿Mande? Hugo Sánchez ya no. No, que por favor, tenía un crimen. Va a juntar los requisitos. Que tú pongas a Hugo Sánchez y a Santiago Solari en Chivas, sería prácticamente dinamitar al Guadalajara, la verdad, la verdad. Y bueno, por otro lado, inevitable hablar de lo de Juan Carlos Osorio, que se une a ESPN, y se va a poner sabroso. Mi amigo Osorio, es decir, mi amigo Osorio. Oye, el que me dio la entrevista, mi amigo Osorio. Viste, viste la primera presentación en Picante, no va a aguantar, Eli. O sea, ya se veía desesperado de que no lo dejaban terminar las ideas. Ya se veía desesperado de que incluso levantaba la mano. Es que sabemos que Osorio es de ideas muy largas. Es un tipo que te va a dar un discurso de tres o cuatro minutos. Y eso, como alguna vez lo dijo Fighterson, espero que se lo reitere, es que Osorio mata los ratings. Bueno, pues espero que se lo diga puntualmente, David. Imagínate un discurso, México contra Polonia. Profe, ¿cómo ve usted este partido? Háblenos de... Y va a decir, bueno, la selección de Polonia, abro paréntesis, ahí ya se fue todo. Sí, lo importante es que no le dejen abrir el paréntesis, pero ¿sabes qué, Rafa? Y además toda la gente empezó a evaluarse en redes sociales, porque se revivieron los momentos que tanto, en este podcast no lo has recordado, pero que tanto recuerdas en el partido contra Brasil, ¿no? Cuando entra Osorio y les pregunta, ¿están listos? Y todo el mundo se quedó callado. La verdad, no es que no creyera en tu palabra, pero dije, le gusta tanto decir eso que le mete de su cosecha, le encanta estar metiendo cizaña, pero bueno, hay que creer a Osorio, ¿no? Pasó. Ahí está, bésame la mano, bésame la mano, bésame la mano. Que te laves Osorio, seguramente tendrás ahí algún diálogo con él en la Copa del Mundo, ¿no? ¿O no vas a ir a la Copa del Mundo, Rafa? Si Dios no lo remedia, sí, si Dios no lo remedia, sí, así que, por ahí estaremos, pero bueno, y lo otro, a ver, no tiene nada que ver en el podcast, pero es un chismón, ¿viste el video de Mijares Iraragorri cantándola de Bella? Eh, sí. ¿Cómo no lo vas a ver, Rafa? Si ha circulado por todo eso, es lo que se ha hablado en México toda la semana. Pero fíjate la habilidad de Iraragorri, de ser invitado de honor al cumpleaños de Salinas, y de ser el altar boy de Emilio Azcárra Gallán. Dime qué directivo mexicano en la historia ha tenido la capacidad de tener, de ganarse la sensibilidad del tipo más poderoso como es Azcárra Gallán, y del tipo que pues está detrásito de Azcárra Gallán, Ricardo Salinas Pliego, que bueno, su injerencia en el fútbol es nula, punto, es nula, pero Iraragorri está, algo que nunca logró Jesús Martínez, ni con la, ni con el salón de la infamia, eh. Sí, está bien con Dios y con el diablo, está bien Rafa, digo. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? Híjole, es que aquí creo que, no, el problema no es quién es el diablo, es quién es Dios, ¿no? Pero bueno, le pondremos Dios, porque a lo mejor tiene, eh, omnipotencia y omnipresencia, Emilio Azcárra Gallán, pues el otro terminaría siendo el diablo, ¿no? Que se diría Ricardo Salinas Priego. ¿Sabes cuál es el programa favorito, y el que más está al pendiente, y el que más rating tiene para Emilio? La rosa de Guadalupe. Claro. O sea, entonces. Sabe, sabe de lo que habla. Rafa, es un, mire, Aragorri puede caer muy mal, algunos, a mí no me cae mal, pero es un tipo muy inteligente, ¿no? Y se sabe mover bien. Preparado. Y se está metiendo como la humedad, es astuto, sabe, saben el tema de negocios, saben el tema de relaciones públicas, les cae bien, y saben qué momento. Ahora. Esto de Bella puede parecer, a mí se me hace hasta calculador, y Aragorri, ¿no? Sabe de dónde aparecer para, para caer bien, o para caer mal. Entonces es un tipo que se ha vuelto. No, y los gestos a los Mijares. Se ha vuelto importante en el fútbol mexicano, hay que decirlo, Rafa, es un tipo que es protagonista, ¿no? Y si de pronto en esta carrera que tiene con Jesús Martínez, ya deja tú de caerle bien o mal a Salinas o a Milo Azcárraga, ha perdido total protagonismo Jesús Martínez, y realmente al que vemos ahí constantemente, con cosas positivas, como lo que ha hecho con sus equipos, y además con otras situaciones que son ajenas a, es protagonista de Aragorri, y le encanta, ¿no? Ahora, lo que, te falta la astucia, te falta todavía el recorrido. Le llaman experiencia, Eli, te dijo alguna vez Daniel Martínez. Sí, ya me dijo Daniel Martínez. Voy a esto, ¿no se te hace muy curioso que en el momento en el que tiene ese protagonismo, Aragorri aparece sin que nadie le pregunte si no él de obsequioso, de ofrecido, John de Luisa sale a decir, no, me voy a candidatear para ser presidente por cuatro años más. Él ya sabe, él ya sabe que tiene al enemigo sentado en la mesa del patrón y él es el mesero. Él ya sabe que Aragorri se sienta con Emilio y que él, John de Luisa, ese es el mesero que le sirve a los dos. Es que esa es, esta es la versión que nos puede caer mal de Aragorri, Rafa, que él no va de frente. Él va manejando todas sus piezas para que él quede como es, yo no fui. A mí me dijo Emilio que yo tome el puesto y pues tú, lamentablemente, no cumpliste con ninguno de los objetivos que tenías para este año con selecciones. Entonces, bueno, para este año y todo el trabajo durante cuatro años, ¿no? Él se querrá, él se querrá candidatear. Yo creo que si México no pasa de la fase de grupos, John de Luisa, chao, ¿no? Chao. no. Ahora, tú dices que Aragorri no va de frente. Es que la gente inteligente no tiene por qué ir de frente. Dime, Jesús Martínez, ¿cuándo fue de frente? Hay que ir de frente. Jesús Martínez ha sido un manipulador toda su vida. Y espérame tantito, espérame tantito, espérame que todavía no acaba. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Aragorri, ¿quién se deshizo de Jesús Martínez? Aragorri, ¿quién se deshizo de Fidel Curi? Aragorri. Ya salió de la cárcel. ¿Quién metió en cintura al grupo caliente? Aragorri. O sea, ¿quién tiene el control del arbitraje en México? Aragorri. ¿Quién ha sido bicampeón? Aragorri. O sea, el tipo, no hay nada. Vamos, no le puedes cuestionar. A mí me decían algo, dice, es que a él no le interesa la Federación Mexicana de Fútbol, porque eso significa dejar el poder oculto, para convertirse en empleado y en blanco visible. Y eso es cierto. Es decir, él está más cómodo manipulando todo desde la penumbra, que estando presente y vigente. ¿Crees que tiene más beneficios no estando ahí? Puede que sí, ¿verdad? Claro. puede que no estando ahí tienes más beneficios, porque realmente él no necesita tanto ese puesto. Pero puede poner a Inigo Riestra. Esta versión ya la había escuchado, Rafa, que no le interesa. Pues sí. Puede poner a los hermanitos. sí, puede ser una de las alternativas. Es más, puede poner a los dos ahí, a los hermanitos Riestra. ¿Y cuál es el problema? Ya encontrará otro Pelagatos para poner en el Atlas, sin ningún problema, por supuesto. Sí, seguramente sí. No, hombre, sabrá. Mira, lo que sí estoy segura es que si no es Yandeluisa, va a ser alguno de los candidatos, o alguno de los nombres que llegue a mencionar a Aragorri, Porque hoy ya es un tipo que tiene, no toma todas las decisiones, toma las que le convienen a Milo Azcárraga, pero seguramente lo escucha, ¿no? Y tiene alguna injerencia. Y es que, a ver, lo que pasa es que es tan astuto que algunos que uno piensa que también son astutos, los chamaquea. Me acuerdo cuando lo de Archundia, yo les explicaba en Picante, es que el que elige Archundia es Riestra, no es Yandeluisa. Y dice Paco de Anda, no, lo escogió Riestra, pero lo palomeó Yandeluisa. No, Paquito, le explicaba yo, Riestra no necesita que Yandeluisa lo palomeé. Riestra, la avisa ir a Aragorri, ya tengo al nuevo inútil que vamos a tener en la comisión de arbitraje, ese que tanto defendías tú, Eli, ya tengo al nuevo inútil en la comisión de arbitraje, nada más. Y Yandeluisa, ah, ok, gracias, por favor, seamos serios. Digo, Paco Gabriel, ya la sé que es de ranchuca, ¿no? Por eso entiendo que sea tan inocente, ingenuo y pispireto en algunas cosas. No, Paco de Anda es un tipo que le gusta, a él sí le gusta ir de frente, fíjate, él sí va y él realmente, pues piensa y dice, y eso es lo que él cree, no está mal, a lo mejor le falta un poco de malicia, esa que a ti te sobra, no todos podemos tener la malicia que tú tienes, Rafa Ramos. Hay que ser perverso. Bueno, a ti te gusta ser perverso, pero no hay que ser, cada quien que sea como mejor se le antoje, pero sí se vienen, se vienen situaciones complejas, yo a pesar de que he sido de las optimistas con el proceso Gerardo Martín y con selección, después de visto lo visto, creo que la defensa va a sufrir demasiado y que tampoco te va a cambiar, esa situación que tuvo Montes de irlo marginando a la banca y tener pocos minutos, lo vemos ayer cuando entra, completamente desconectado y es que realmente ha tenido muy pocos minutos y puede ser una de tus alternativas para titular en la Copa del Mundo. Dos, 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 me quedan dos temas. Uno, Chicharito quedó eliminado en los play-offs. Viste el partido, yo no lo vi. Yo lo estaba viendo así como de reojo porque el partido estaba muy bueno el de Ranchuca, muy bueno el de Ranchuca. Entonces lo estaba viendo de reojo, fue un buen partido también, fue un partido interesante, jugado al nivel de liga de vecindad que es la MLS, eso no lo podemos dejar de lado, pero fue un partido intenso, agradable, atractivo y Chicharito, Chicharito y Vela al final se dan un abrazo que dura varios, pues yo creo que duró más de un minuto. Ay, te dio envidia. No, no, pero yo le pregunto, ¿qué le podía haber estado diciendo Vela a Chicharito? Porque están abrazados y se nota que Chicharito escucha algo que le dice Vela. Si Vela en su vida ha hablado más de un minuto así. Y Marguina cosas chingonas, no creo. Te veo en el partido de los Lakers, puede ser, oye, ¿dónde nos sentamos a ver a la selección? Pero no creo que a Vela le interese ver los partidos de la selección en Qatar. Entonces, ¿qué le pudo haber dicho? No sé, pero fue un estampa interesante, o sea, de dos exiliados de la selección, a menos que mañana llegue Nortizo Almada, que no creo que vaya a pasar ya. Y la otra, seguramente yo no vi el podcast, no lo pude escuchar, porque evidentemente estaba haciendo otras cosas antes de los partidos. Pero lo que dice Néstor de la Torre, destapada, no da nombres, pero todos sabemos quiénes son. Todos sabemos quiénes eran, cuál era el trío que estaba, en los sanitarios del hotel, disputando, bueno, los dos que estaban disputándose los cariños de Yamilé. Todos sabemos quién era el que le preocupaban las cámaras. Es fantástico, eran 26 mujeres, bueno, 25 y Yamilé. Pero, vamos, hay quien critica a Néstor por decirlo ahora. A mí me parece que la verdad no puede permanecer, ni debe permanecer oculta siempre, no va a pasar nada, obviamente ya no ocurre nada, Néstor ya no va a regresar al fútbol, eso lo tenemos claro. También, eso de revelar, bueno, ya lo sabíamos, que Deseo de María sonsacaba a los jugadores para andar bebiendo, eso le costó a Jonathan Orozco en algún momento los llamados, no porque tomara, sino por lo que había como premios y tomaba. ¿Y qué más? ¿El otro qué era? Ya no me acuerdo de qué era el otro. Ah, sobre lo del bofo, de por qué el bofo se queda y se va Jonathan dos Santos. Sabes que el explicar eso todavía es más preocupante porque, es decir, el bofo se quedaba por si acaso Cuauhtémoc Blanco tiraba la chamba, pero si Cuauhtémoc Blanco ya no estaba para jugar ese mundial, jugó contra Uruguay por un acto de caridad, y el bofo jugó contra Argentina realmente por un momento de estulticia de parte del Vasco Aguirre, pero decir, es que se tuvo que quedar por si el Cuauhtémoc se iba. Si Cuauhtémoc no andaba, Cuauhtémoc no andaba. Si Javier Aguirre tenía los pantaloncitos que yo creía que tenía y Néstor de la Torre que tenía, si tenía los pantaloncitos que yo creía que tenía, yo agarro de la oreja a Cuauhtémoc Blanco y lo saco de la concentración. O sea, a mí no me amenaces con que renuncias a la selección para ir a un programa. No me hagas eso. Yo te, yo lo saco a patadas de la, de la concentración. El que más me sorprende es de Javier Aguirre. Pues a mí de los dos, a mí de los dos, porque uno tenía más autoridad que el otro. Sí, 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 es cierto, pero fíjate que a mí me agrada. Yo creo que sí hay momentos y a pesar de que a lo mejor que si estamos en este medio, nos queremos enterar siempre y saber y que nos den carnita para poder, echar chisme. Pero hay cosas que no podías decir en su momento y que si hoy las dices, pues a algunos les va a causar risa. Otros te apuesto que han de ver levantar el teléfono y le han de ver dicho, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo estás diciendo? Si eso ya pasó hace muchos años. No hay por qué revivirlo. Cada quien desde su trinchera y el que se vea más perjudicado, ¿no? Y estoy segura que Salcido ha de haber estado con su señora de ese momento incómodo cuando lo estás oyendo. Mejor apaga la tele. ¿Por qué? ¿Y qué tenía que hacer? ¿Qué hizo Carlos Salcido? No, pues es un momento. Mira, fíjate, cuando estuvo, ¿qué fue? Cuando estuvo Carlos Peña en Guadalajara, me tocó convivir con la esposa de Carlos Salcido. Y pues de pronto como que pasaba algo de ese episodio, llegaban a mencionar el nombre de Yamilé y así como de rápido, rápido cambia el tema, que no se vuelva a escuchar. Entonces, me imagino que revivirlo después de tanto tiempo debe ser incómodo. ¿Quién se atrevió a hacer eso? Debe ser incómodo. En ese momento algo pasaba, Rafa, que lo volvieron a mencionar. No sé si fue. Eli, pero mencionar a Yamilé en frente de la esposa de Carlos Salcido, es como mencionar a Jesús Martínez en la casa de Iraragorri. O sea, no, si es terrible. Es como mencionar la caballerosidad de Héctor Herrera en frente de su esposa, no? Claro. En la fiesta de las lomas. Hay situaciones innombrables, pero habrá molestias por las declaraciones de De la Torre. Y la realidad, Rafa, es que a mí me gusta que haya dicho todo esto. A ti no? Está bien. A mí me pareció bien. Es decir, vamos, entendamos algo. Muchas de las cosas ya las sabía. Yo no sabía lo de Cuauhtémoc y eso sí no lo sabía. Pero lo de la fiesta, pues ya lo sabíamos. Lo de Decio de María, pues también. O sea, ese olor que tenía a medicina homeopática a las 24 horas del día. No eran chuchitos para la artritis, no? Pues no. Bueno, me acuerdo que cuando me empuja por la espalda en una concentración de la selección sin verlo, dije pasa la botana porque llegó un tufo como a whisky y dije pasa la botana maestro y que era Decio el que me había cargado por la espalda. Pero son cosas que sabes. Ahora es distinto que uno las sepa y quiera decirlas a que las diga Néstor y eso te autoriza a revelar eso y otras cosas, no? Sí. Y te apuesto, Rafa, que no dijo todo. Habrá dicho el nombre, habrá dicho el nombre del tun de teclas que redactó la carta que balbuceó Héctor Moreno y que Rafa Márquez no quiso leer porque me parece que tuvo problemas en la primaria. No, 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 no creo. Te digo que todavía yo creo que hay ciertas cosas que sí definitivamente no se pueden decir porque hay mucha gente que sigue involucrada y que además trabaja todavía para el fútbol. A ella no le importa porque no está ahí. Te cuento que en un en un programa de Radio Fórmula Néstor le dijo a un personaje compañero tuyo, le dijo tú escribiste la carta, tú escribiste, yo lo sé. Entonces. ¿Es compañero mío o compañero de los dos? Compañero tuyo, compañero. Ah, Ah, bueno. Ok, Rafa. Pues es como. Recomendación musical. ¿Cuál crees que voy a recomendar? Sí debes saber, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? ¿La de Shakira? La de Shakira, Rafa. La de Shakira. Monotonía es que tenemos que estar actualizados. Honestamente a mí no me encantó. Pero pues ya vemos ahí el hueco en el pecho de Shakira que le provocó Piqué con ese con esa bazooka y que le termina sacando el corazón. Entonces, si no lo han escuchado, vayan, escúchenla, pero no solamente escúchenla, vean el video. Pero la repercusión, Eli, es decir, resulta que en la en la futura presentación y en la camiseta del Barcelona en cuestión de días y semana. Esa va a ser la canción. Imagínate cuando entre el troncazo de Piqué, y suenen las bocinas con monotonía. Ay, 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 bien, Shakira. Eso es karma para todos los canejitos. Síganse portando mal. Ve cómo se regresa inmediatamente, Rafa. Aparte, ahí pues Piqué se topa con pared. Shakira, a Shakira sí le gira. A Piqué también. A Piqué también le gira, pero pues bueno, también comete algunos errorcillos en el amor. Dudo mucho que juegue titulares, Rafa. Ya Xavi no lo, no lo contempla. No, no. Además, te he hecho una desgracia el Barcelona, que se va a quedar en la Europa League seguramente. Y también vea el video para que usted entienda por qué Jennifer López enseñó a Shakira a mover las caderas. Porque antes era medio medio tronquita, era como él y reggaetoneando. Pero ya cuando Jennifer López para el Super Bowl le dijo. Si alguien empezó a mover las caderas es Shakira. A ver, Sus caderas no mienten. Perdóname. Jennifer López enseñó a Shakira antes del supertazón cómo había que mover el esqueleto. Las dos lo dijeron y yo le creo a mi Jenny. A tu Jenny. Sí, tu amiga, tu amor platónico, Jennifer López. Pues bueno, pues vayan y escuchen la Rafa y nosotros hasta el lunes, donde no creo que nada malo pase y estemos hablando de un rayado. ¿Todo lo acaba? No, no va a pasar eso. No, no. Calla ojos, mujer. Calla ojos. Pero bueno, hasta el lunes. Nos vemos. Nos vemos.